Banco de Costa Rica presenta... Hay que convencer a las vecinas para que te cuenten su historia. Ustedes dos son nuestra única esperanza, señorita. Van a publicar las historias de las vecinas de Ranzuela. ¿Todas? Todas. Hay que organizar una manifestación. Ya lo intentamos y viste lo que pasó. Pero ahora están las crónicas. Y la muerte de Simón. Hay que hablar con las vecinas una a una si hace falta. Seis hermanas, de lunes a viernes a las seis de la tarde. ¡Gracias!